La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad 69, 68, 69 son los llamados años calientes del sindicalismo de Italia, un sindicalismo feje y llegue, corriente comunista, potente en las empresas con una fortaleza reivindicativa muy grande, tasas de afiliación por encima del 50% ¿y cómo se desactiva el sindicalismo de base en Italia? ¿no lo desactiva la ley? ¿como en Gran Bretaña? lo desactiva un acuerdo tripartito, gobierno patronal y sindicatos incluido la CGL o sea que se desactiva el sindicato de empresa en Italia potentísimo, con una dinámica por acuerdo tripartito pero es que manda el partido manda el partido comunista a Italia pacto histórico, 72-74 que es lo que hay que hacer disciplinar a tu sindicato que tu sindicato abandone como elemento central la acción del indicativo ¿para qué? para que yo como partido sea homologado y tenga opción de poder acceder en su caso al poder al poder institucional es todo suerte ¿verdad? ¿y qué pasa? ¿qué pasa en España? exactamente igual igual no porque hay un acuerdo tripartito en España vienen los pactos de la moncola ¿y qué pacta los pactos de la moncola? los partidos políticos ¿y qué incorpora los pactos de la moncola? paz social ¿y qué está obligado a la paz social? comisiones soberanas el gran sindicato español un potencial reivindicativo relativamente importante primer acuerdo de la COE con con UGT Ferrer Jalat presidente ¿sabéis cómo explica Ferrer Jalat el presidente de la COE el acuerdo con UGT y dice como no hagamos un acuerdo que saque sin impacto en la empresa comisiones soberanas le come a UGT el partido comunista en España después viene el estatuto de los trabajadores años de 79 Capacho tiene la bola general en España lo hace aquí con nosotros 10 de diciembre de 79 que el partido comunista no la dice es decir el sindicatismo de la empresa en España se bloquea por dos vías también la vía política igual que en Italia y a través de los pactos de la Monclova y de la búsqueda del partido comunista de ser reconocido como un partido sistémico más el partido comunista en España renuncia a la bandera afecta a la monarquía pero sobre todo se carga el movimiento se carga su movimiento el partido comunista italiano hace esto hace lo pero sobre todo se carga su sindicato que tenía más del 50% y que hace los neoliberales después ah cuando el sindicatismo es débil que la base es fuerte la base eso es esto es la mejor de su error que tiene este es el acuerdo del italiano que el partido ya sin la fe de ayer en el 2009 y por qué vuelve a la empresa porque ya no es sindicato y está ya la capacidad futilaterale del empresario y fuera con la toda de suami y fuera de suami CC por Antarctica Films Argentina